Buenas tardes, nos encontramos hoy jueves 12 de octubre en el Aula 114 de la Escuela Industrial de Preparatoria Técnica Álvaro Rebón para realizar el sorteo del ukelele. Explicaré la dinámica rápidamente para poder proceder con ella. Primero meteré los boletos en este bote que el compañero Javier va a mezclar y le pediré a un compañero de nuestra institución que pase a sacar los boletos. Después de que pase a sacar los boletos, sacarán tres boletos. Los primeros dos boletos desafortunadamente no se llevan en el DEDE, pero sí se llevan un hermoso galón en la escuela. Así que compañero, por favor me haces el honor en sacar los boletos. Muy bien, procedemos con el primer boleto. La ganadora es Wendy Javigayi con el número 53. Muchas felicidades, te han llevado un llave. Muy bien, el segundo boleto. Se lo lleva Adriana Marisol Reina Gallegos con el número 32. Muchas felicidades, te ha llevado un llave. Y el tercero, el último, ya el ganador del DEDE, es para... Gema Cecilia Mora Castillo con el número 23. Muchas felicidades, Gema, y gracias por tu apoyo. Agradecemos también a todas las demás personas que participaron y esperamos contar con su apoyo con nuestras demás brindas. Gracias.